La Fuerza de la Fuerza 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 ¿Qué es? ¿Cuánto está? ¿Qué? ¿Con dónde? ¿Con la mujer y todos los comen? ¿Con qué ellos? ¡Calla la tía! ¡Gracias! 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 ¿Y el ruido ese? Sobra así o la guarda todo el día pegando zapatas. ¡Qué duro! Y yo, que me voy a clase de economía, ¿vale? Venga, vale. Venga, sí. ¡A poco ver! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? No va a pasar. ¿Tú me lo dices? Te metes conmigo y después vienen a preguntarme. Pero tía, me lo he choquetiendo, ¿no? O sea, si seguramente es la misma broma es... Pero... ¿Tú qué sabes cómo puedes hacer una broma? No sé, lo hace todo el mundo. ¿Yo me meto con tu físico? No. ¿Entonces? Que yo lo hacía de broma. No, no, no. Pero... ¡Diana! ¿Cómo sabes lo que has pensado? No tienen ni idea. Déjame. ¡Diana! ¡No, ustedes! Pero tía, ¿qué te pasa? Que no lo vas cayendo. Pero si tú me quedas, tía. Sí, pero te metes conmigo. Pero es que no, no. ¿Tú crees que lo mío hacía en tu físico? A mí no importa lo que sea. A mí no importa lo que tengan aquí, ¿sabes? Sí. ¿Y algo así? No parecía, no me parecía. Ay, pero eso está con la broma. Si algo también se mete conmigo. Eso lo dice. Eso lo dice todo el mundo. O sea, que no lo viven, no sabes lo que es. No. La 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 la. Ya, me lo ayudas. Bien, bien. Vamos a ver. Amén. Perdona, mamá. ¿Qué le pongo? Pero no quiero, mamá. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. La 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 la. La 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 la… La 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 la... La 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 la… Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está mejor en el pasillo. ¿Qué ha pasado? Piden el pasillo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno... ha estado mejor hasta ti. ¿Qué ha pasado? Lo de siempre... ya se han metido otra vez conmigo y con mi físico. ¿Quién es? Sí. Jaime Fernández, Siempre pasa de ellos, pasa de ellos, es que esto no es tonto, no saben de lo que hago. Yo no sé, si yo lo sé, si yo pienso eso, que son tontos, pero duele. Que uno tiene su físico y tiene que luchar con él todos los días. No, yo estoy hablando de que se llevan conmigo, ¿por qué se tienen que meter conmigo? Yo no entiendo, porque no tiene nada más que hacer con su vida. No sé, que se meta con correr un pingo. No saben el daño que le puede hacer a la gente. No, yo voy a perder peso como sea. No te obsesiones con eso, es que eso acaba muy mal, pero de muy mal y no lo sabes ni. No, pero lo dominaré como pueda, pero yo tengo que perder peso. Como sea. Quiero estallar. Escóndeme, has estado tu metiendo con Diana, si o no? Sí. ¿Por qué? Todo el mundo se metió con ella. ¿Y por qué os metéis todos con Diana? Ella no os ha hecho nada en un momento. Yo qué sé, se mete todo con Diana. el mundo con ella, pero estamos de broma, yo tampoco creo yo que sea tan grave. Pues es súper grave, las palabras hacen daño de toda la vida. De todas maneras, estaba yo con Fernando por el pasillo, nos metimos, y luego escuché un ruido y me la encontré tirada en el suelo. Ah, pues mira, mira qué bien, o sea, ahí ves cuanta broma haces. Ahí es cuando me di cuenta, entonces me acerqué a ella y le pedí perdón, y creo que ahora mismo sí que estamos bien, y no me voy a empezar a meter más con ella, porque creo que lo hemos cagado bastante, pero tampoco, no sé, son bromas, no creo yo que sea para tanto, a mí también me hice meter conmigo de broma, y con todo el mundo, todos nos metemos con todo. Pero a cada uno le afecta de una manera distinta. Sí, es muy exagera también, y tú lo sabes más que te sonido. Ella es como este y punto, y me parece mal que os metáis con ella por eso. Que sí, yo no me hice más mente con ella por cómo la vi, pero no sé, es un broma, tampoco creo que sea para tanto. Háblalo con tu amigo, y dile que deje de meterse con ella. Con él, y con todo. Pues tío, que me diablas, ¿qué pasa? ¿Otra vez con mi tiana? ¿Qué pasa con mi tiana? ¿Cómo que te ha pasado con mi tiana? Otra vez metiendo con ella, y no le voy a pedir, ¿verdad? Dile que eso, ¿verdad? Mentira, ¿por qué has estado hablando con ella? ¿Te está pasando, chaval? Yo, pues no me empuje. ¿Qué te puedo hablar, tío? ¿Te puedo saber que me alargan? ¿Te estás enterando? ¿Qué pasa, chaval? ¿Estás enterando o no? Yo hago lo que me alargan. Jaime. Jaime. ¿Qué? ¿Has hablado con Fernando? Un momento. Sí, sí, he hablado con... Yo he hablado con él, y... Y me voy a hablar de... De meternos con Diana. Está feo, creo que... Aunque sea broma, y nosotros lo vamos a comprar, me lo pongo sin tensión, pero... Si le sienta mal, vamos a parar. ¿Qué se espera? Yo ya hablado con él, y... Pues vamos a parar. Ya te he... No, no. Hola. ¿Qué pasa? Me ha dicho... Tu amiga, que otra vez estás mal. ¿Yo? Yo no he estado así. Bueno, ya. No. Me voy a decir que no. Te quedo una cocheja, ¿eh? Lo que tú quieras. ¿Qué te pasa? ¿Ha pasado siempre? ¿Voy a cagar? Oye, Diana, casi te veo que no te veo. ¿Qué pasa? Oye, en serio. ¿Estás bien? Sí. Mírami. ¿Diana? 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 ¿Qué le pasa? ¿Diana? ¡Suscríbete! 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 ¿Me tienes que explicar qué es lo que está pasando? No puedes salir en este mundo. No puedes. Tú eres más importante de lo que cualquiera de esta gente diga. No puedes. Mi cuerpo me condiciona en todo. En todo. No pase nada. Nada. Lo que haces tú, cualquier persona. Se meten conmigo. No estoy a gusto. No me puedo mover. No, nada. Condicionan todo, tío. Que yo así no puedo seguir. Que tú quedes en casa como sea. Pero como sea. Esa no es la forma. No es la forma. Te puedo ayudar yo. Te puedo ayudar tu madre. Te puedo ayudar. Tienes amigos que te podemos ayudar. ¿Cómo? Ayudándote de cualquier forma. Siempre hay una forma de ayudar. No sé. ¿Cómo? No sé. No tengo tiempo. Tengo que perder peso como sea. No puedo vivir así. Que no puedo. Que no puedo. No puedo. No puedo. Yo no puedo. Gracias.